Muchas gracias por continuar informándose a través de TV Sur Noticias. Lamentablemente un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este jueves en el cantón de Pérez Celedón, dejó a una docente fallecida tras cumplir con sus labores diarias en dos centros educativos. Ella era docente de preescolar y para ampliarnos más detalles tenemos a su jefe, prácticamente don Enrique Fallas, quien es el supervisor del circuito 02 de la dirección regional de Pérez Celedón. Don Enrique, gracias por acompañarnos y para informar detalles importantes. Bueno, cuéntenos quién era esta docente, cuál era su nombre, tenía 34 años de edad. Correcto, muchas gracias. Yendri Castro, es docente de preescolar, oriunda de Punta Arenas y quien llegó aquí en el año 2021 a Pérez Celedón a laborar en la Escuela Santa Dovijes de Páramo. Ahí laboraba en un grupo heterogéneo con niños de materno y de transición. Y a partir del año 2022 ella empieza a hacer un recargo en la Escuela Santa Lucía. Y pues es una comunidad que puede estar tal vez a unos 6 o 8 kilómetros de Santa Dovijes. Yendri, pues una persona súper cordial, dinámica. El martes pasado estuvimos en una reunión con ella y tres compañeras más organizando unas actividades para niños de preescolar que teníamos planificadas para el 1 de noviembre. Y pues con toda la ilusión, trabajando y planificando, ella siempre al servicio de sus niños. Este año tuve la oportunidad de estar en el grupo de Santa Dovijes. Y ahí pues compartimos la mañana todo el trabajo que desarrollaba con los niños. Era maestra entregada por su vocación a los niños. Y en las tardes ella hacía su trabajo de recargo en la Escuela Santa Lucía. Ese día, el día de ayer, ella salió como un día común a las 3 de la tarde. Sí, conversé con la directora de la escuela y me decía que a la hora de la salida, después de las 3 de la tarde, estaba cayendo un aguacero bastante fuerte. Y pues rápidamente ella salió después de las 3 y tal vez unos tiempos de unos 30 minutos después, 45 minutos después, ella se enteró de la situación y pues todo el desenlace que tenemos. En realidad el circuito 02, que comprende Páramo y Río Nuevo, ha sido anímicamente muy afectado, pero principalmente nuestras docentes de preescolar, como le digo, ella estaba coordinando, liderando con otras compañeras de esa comisión. Y pues es una lamentable pérdida, es muy sensible la pérdida que tenemos. Y pues Máxime, con una población que es un niño de 5, 4 años, que le va a costar entender esta situación que ha pasado con su niña, con su maestra. Ok, don Enrique, para explicarle un poquito a la población también. Ella trabaja en la escuela, trabajaba en la Escuela Santa Duviges, que pertenece al Distrito de Páramo, y se trasladaba también a la Escuela Santa Lucía, que pertenece al Distrito de Río Nuevo, en Pérez de León, que fue donde ocurre el accidente. Correcto, es que toda esta zona se comunica por una carretera, que en realidad es bastante peligrosa, porque hay muchas curvas, muchos pendientes, guindos bastante pronunciados, y pues ella trabajaba en... el circuito se comunica por esa carretera, y de ahí de Santa Lucía también, pues las condiciones ahorita del camino no lo permiten, pero se sale a Zaragoza y a Saabegre, es una carretera que comunica los dos distritos, y pues ella, sí, en las mañanas trabajaba en Santa Duviges, y a las 10.30 terminaba con el grupito de la mañana, y luego 11.30 le daba el espacio, el lapso para trasladarse a la otra escuela, a Santa Lucía. Son zonas de escasa matrícula, muy baja matrícula, pero donde ellas trabajan con muchísima vocación, y Yendri no era la excepción, es una excelente persona, la vamos a recordar por todo ese legado que ha dejado en el circuito 02 durante estos años, desde el año 2021. Don Enrique, importante también mencionar en el caso de Doña Yendri, ya ustedes me explicaban un poco fuera de cámaras, ella vivió un tiempo en el distrito de Páramo, también tiene otro hijo, es un adolescente. Mateo, Mateo es el niño de ella, Mateo es estudiante de nosotros en la escuela Santa Duviges, su mamita le daba clases en Santa Duviges, y pues ese día él se había ido con la mamá a Santa Lucía, y pues pasa esta situación. Yendri vivió un tiempo en la comunidad, por el lado de Santa Duviges, y su hijo mayor era estudiante también del Liceo de Los Ángeles de Páramo, el año pasado, conversando con la directora, cursaba el décimo año, me indica que para este año, como ella se trasladó a vivir acá, a San Isidro, lo matriculó en uno de los liceos de aquí, de San Isidro, en el Liceo Sinaí, tengo entendido que es lo que me dice la directora, y pues es muy lamentable. Este muchacho está en un décimo, está en quinto año del colegio, en este momento, pues era el hijo mayor de ella, pero sí, ella vivió en la comunidad, y se desplazaba a hacer ese recargo, como todas las docentes, que para mí, yo estos días, ayer y hoy, he analizado que es una guerrera, Yendri es una guerrera, porque lidiar con esos caminos, con las inclemencias del tiempo, por ir a dar su servicio educativo a esas comunidades, son personas que merecen el título de heroína, porque trabajan mis compañeras con esas dificultades climatológicas, caminos, y pues son mujeres muy valientes que están trabajando en esa zona, porque así como Yendri, tenemos otras compañeras que se desplazan 6, 8 kilómetros, por caminos bastante difíciles, con bastantes dificultades, pero van con mucha mística y con mucho empeño para atender a esa población de estudiantes, y hacer que el circuito 02 siga siendo el mejor circuito, dándoles una educación integral desde ese nivel de materno y transición, que es tan importante, eso es lo que buscamos, hemos buscado cobertura, y la tenemos que buscar a través de los recargos que estas compañeras hacen en las tardes, entonces, pues Yendri será recordada como una heroína del circuito 02. Don Enrique, ¿han tenido comunicación con la familia? La comunicación, hemos dado el espacio, la ha tenido el director, Don Wilson, el director de Santa Eduviges, ha estado en comunicación con el papá de Mateo, ha estado en comunicación con el papá de Yendri, y pues la compañera Addis Valverde también ha estado en comunicación con la familia, ellos lo recibieron anoche cuando la familia llegó a altas horas de la noche a la comunidad, por comunicación con la niña Addis me comentaba que cuando la familia llegó ahí ellos le dieron el recibimiento, y pues yo directamente con ellos no, porque ahorita sabemos toda la situación que están viviendo a nivel familiar y hay que darles ese espacio, de que Mateo, que gracias a Dios aparece con vida, y esa fue la plegaria que desde ayer todos los compañeros del circuito nos unimos para orar y pedir a Dios que apareciera, y pues hoy tenemos ese regalo entre la tragedia, tenemos el regalo de tener a Mateo, nuestro estudiante de la Escuela Santa Eduviges. Así es, Don Enrique, muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto, es un placer. Así es, Don Enrique Fallas es el supervisor del circuito educativo 02, que nos habla precisamente y nos brindaba información importante con respecto a esta lamentable noticia, una docente de dos centros educativos que esos pequeñitos, como lo decía Don Enrique, van a extrañar a su maestra, y por supuesto ahora van a tener el acercamiento también con los familiares que se mantienen en la zona también con esta muy lamentable noticia. Así que esta es la información que tenemos, Carmen Picado Navarro con los detalles.